Buenos días, Carlos. Gracias, Ivón, Jesús, Juan Reyes, a ustedes, amigos, que nos sintonizan en esta hora de la mañana, a través de esta Z101, inicio de semana. Señores, el caso Falcón debe servir de reflexión a los políticos de nuestro país. Independientemente de la crisis en la que se encuentran la mayoría de los partidos políticos en la República Dominicana, otros en un proceso de reestructuración, otros que han y se han producido lo que es la división en lo mismo. Pero este caso de Falcón llama poderosamente la atención por el hecho de que ha fallado en la República Dominicana lo que es la observación y la aplicación de la ley 3318, la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos. Pero también ha fallado la ley 1519, la ley orgánica del régimen electoral en nuestro país. Ha fallado. Y en ese tenor es oportuno llamar a la atención a todo el liderazgo político social de la República Dominicana, en especial a los dueños y presidentes de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el narcotráfico ha atacado fuertemente a los partidos políticos. En ese tenor me parece oportuno que el presidente de la Junta Central Electoral de cara al año 2024 y las elecciones debe reunirse con el presidente de la República. Pero debe llamar desde ya a un consejo, a una reunión urgente, a todos los presidentes de los 27 partidos políticos que tenemos en la República Dominicana. ¿Por qué? El narcotráfico está en todas partes en la República Dominicana. Ahora, cuando observamos que están y van a someter a legisladores a partir de hoy, a través de la Suprema Corte de Justicia, cuando observamos que los que nos están dirigiendo, los que nos están gobernando, nuestros representantes, en este caso, legisladores están siendo señalados como narcotraficantes, entonces decimos, es sumamente preocupante lo que está pasando. Esto tiene que llamarnos a la atención y a esto hay que buscarle una solución. Igual, independientemente del trabajo del Ministerio Público, deberían los legisladores que saben, que están conscientes, que llegaron a esa curul, fruto y con los recursos del narcotráfico, deberían por vergüenza hoy también renunciar, no esperar a que sea el Ministerio Público que tenga que dedicar tiempo a un proceso de investigación, no esperar a que sea la DEA, en colaboración con los Estados Unidos, que comience a darle nombre a nuestras autoridades dominicanas de legisladores que se presume que están en el narcotráfico. Pienso que esos legisladores que están conscientes de lo que han hecho, por lo menos deberían anunciar de que están enfermos y que no pueden continuar en esa curul, porque el país no puede continuar en este descrédito nacional e internacional en el que estamos. Señores, la República Dominicana, en términos de imagen, está cada vez más deteriorada con esto que está sucediendo con el narcotráfico y el lavado de activos, y en eso no podemos caer, somos un país privilegiado por la ubicación geográfica en la que nos encontramos, somos un pueblo bendecido, no nos cansamos de repetir cada vez que viene un fenómeno atmosférico que de repente ustedes ven que se desvía, porque somos un pueblo bendecido, un pueblo alegre, señores, trabajador. Entonces, ¿por qué este tema del narcotráfico nos va a empañar y a quitar la buena imagen que tenemos los dominicanos? Cuando son situaciones internas que sí podemos resolverla. En ese tenor, el llamado finalmente al presidente de turno, Luisa Binader, al presidente de la Junta Central Electoral, porque hay que convocar a los presidentes de los partidos políticos en la República Dominicana a una reunión de reflexión para saber más allá qué ha fallado de lo que es la ley 3318 y la ley 1519 que rigen lo concerniente al proceso electoral y los partidos políticos en la República Dominicana para evitar todas estas situaciones que estamos viendo. Legisladores que están para legislar en favor del pueblo están siendo señalados como narcotraficantes. ¡Llévatelo! 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 Gracias.